Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso va a piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas lesiones. Muchacha, y esto te limpia el desagüe en el cantarillo. Si lo que a ti te está doliendo no avanza a llegar, suéltalo y avanza tú. Buenos días, alegría, Rise con Shine. Ustedes saben que este live del día de hoy venía. Yo se lo debía, y ya ustedes saben que yo voy a terminar llorando. Y no es para que me cojan pena, porque, ¿pena de qué? Hoy son cuatro años de mi sobriedad. Y alguien me escribió hace poquito, y he leído mensajes como este, bien poco. Pero dicen, eso es pasado, ya entiérralo, move on, y ya, suelta eso. Básicamente como que, tú sabes, no tienes que estar hablando de eso. Y otra persona también me dijo, no sé por qué celebras cuando es lo normal, que eso es lo normal que una persona debe hacer. Y es estar sobria. Y es, o sea, ¿por qué tanta fiesta y proclamando que, y reconocimiento y cosas escándalos por alguien? ¿Por qué se tiene que premiar a alguien que hace las cosas bien cuando se supone que eso sean parte de su vida? Y yo, esa es verdad. Todos sabemos que no tenemos, no podemos mentir, no podemos robar, no podemos engañar. Tenemos que ser buenos seres humanos, no podemos estar hablando del otro, no podemos estar engañando, no podemos estar en descontrol, no podemos abusar de las adicciones. Eso todo lo sabemos. Todos en la vida sabemos lo que nos corresponde, lo que nos toca, lo que es bueno y lo que es malo. Claro que si se cae de la mata, pero se nos olvida. ¿Entiendes? Se nos olvida. Y yo soy una de ellas, de las que estuve batallando con alcoholismo por muchos años. Que ya yo lo sabía. Pero como yo siempre decía, tú a mí ni me compras los cigarrillos, ni me compras el alcohol, ni me pagas los biles, ni tiras la piedra, ni velas el guardiazo. A ti ni te incumbe, ni te importa. Esa era mi actitud. Claro. Claro, porque tú quieres tapar un error que te estás cometiendo. ¡Buenos días, qué linda! ¡Hola, Carol Suárez! Déjame seguir saludando a Scandalation. Bueno, pues para mí, yo lo celebro con bombos y platillos y todo el Scandalation del mundo y con un live con ustedes y lo celebro con ustedes. Entonces, porque mami, aunque en la vida se sabe que tienes que ser buena madre, buena esposa, que tienes que ser una mujer ordenada, que tienes que ahorrar, que tienes que cuidarte, que tienes que comer bien, todas esas cosas se caen de la mata de lobo. Pero somos seres humanos. Que tampoco nos vamos a dejar llevar porque, ¡ay, yo soy un ser humano, yo soy así, Bren, con eso! No, porque eso es una actitud de gente altiva, soberbia e inmadura. ¿Ve? Y entonces yo me cansé de ser esa persona. ¡Felicidad, eres una gran mujer! ¡Ay, gracias, Marco, con L! O sea que yo a todo le meto la L, Marco. Y hoy no es la excepción. ¡Hola, hola, bella, lluvia, bendiciones de Argentina! Y entonces, ¿por qué yo utilizo mi testimonio como patrimonio de esa nación? Doy charlas sobre eso, participo en eventos de la comunidad sobre charlas motivacionales, me hice Life Coach. O sea, seguí haciendo cositas para seguir añadiendo a mi currículo de sanación, de renacimiento para el beneficio de ustedes. ¿Por qué? Porque tú siempre quieres hacer cambios en tu vida. Queremos caminar diferente. Queremos ser prósperos, exitosos. Y todos sabemos cuáles son las normas, las reyes y las reglas. Pero es tan difícil seguirla. Muchas felicidades. Adiós, toda la gloria. Gracias, Irna. Gracias a Dios que pude salir. Dios estaba, ya yo tenía a Dios de lado. El pobrecito Dios conmigo, ay Dios. Mira. Y a mí me gusta hacer ese ejemplo y ese puente de que sí se puede. De que, mira, tú que me estás viendo, es como yo siempre digo, Dios mío, las cejas, estas cejas a mí me crecen y se me ponen bien peluas y feas. Rápido, business. Nosotros siempre pensamos que, contra mí, yo quisiera vivir una vida diferente y hacer cosas diferentes. Me encantaría que me regaló esas estrellas. ¡Ay, Henry González! Y ya empezó mi esposo regalando estrellas. Pero regálame, hermanita, ¿qué te pasa? Yo celebro todo esto con bombos y platillos y cuestiones, pues porque, mamá, no es fácil. No es fácil. Y tal vez tú que me estás viendo, mira, no te desesperes. A lo mejor te pica el hecho de que tú, porque me lo han dicho, la gente así, que la gente es bien náca, mala leche y fea, me dicen, ¡ay, yo no bebo, gracias a Dios! Yo no bebo. Y yo, ¡ay, qué bueno! Sí, porque vienen a dársela con piedras en el pecho que ellos no beben. Agradecele a Dios de rodillas todos los días que no tienes que bregar con la adicción del alcohol. Porque un alcohólico es lo mismo que un tecato. Un alcohólico es lo mismo que una persona que está luchando con un vicio, con una dependencia, con una adicción. ¿Entiendes? Y yo vengo luchando con eso desde que yo tengo 16 años que doblo el codo. Y tú, sin darte cuenta, por eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿cuáles son las cositas pequeñas que tú haces a diario? Porque se convierten en un estilo de vida. Saludos, Marta Márquez, qué linda. Y cuando tú vienes a ver, te está dirigiendo. Todo eso te está dirigiendo. Y yo me cansé ya de ser payasito, marioneta, y no hay nada más bonito, tú que me estás viendo, que yo sé que este life es para ti. Que tú puedas admirarte. Es lo que es que usted pare frente al espejo. Y tú digas, estoy tan orgullosa de ti, me encanta quien tú eres. Me encanta como tú tomas las decisiones. Me encanta como tú te desplazas por la vida. Algo, te voy a decir, uno de los logros, no es todas estas cosas que tengo aquí, que te las voy a enseñar ya mismo. No es eso. A mí me gusta como yo he podido manejar situaciones en momentos en donde yo hubiese hecho todo lo contrario. Siempre fui rebelde. Claro, cuando tú tienes problemas con adicciones, usualmente tienes una vena de rebeldía. Yo tenía todas las venas de rebelde. Siempre fui rebelde. Nena, yo no sé, rebelde, malcriar, raquetera, de todo lo tenía yo. Eso a mí me hacía sentirme una persona poderosa. Porque dentro de la rebeldía, la malacrianza, la altanería y la jaquetonería y todo lo que termina en ría, pues yo escudaba mi baja autoestima. Y ahora no, ahora es todo lo contrario. Me siento tan y tan orgullosa. Eli Martínez, gracias. Gracias, no tanto de los cuatro años de sobriedad. Me siento orgullosa de cómo manejo situaciones ahora mismo. Que no importa lo que tú me pongas de frente, yo le voy a dar cara. Y no necesariamente tengo que usar malas palabras, no tengo que ser, faltarte respeto, no tengo que ser agresiva, solamente con firmezas y con límites. La sobriedad me ha traído límites. He aprendido a decir que no todavía, todavía estoy bregando con esa. Esa todavía no la he, pero he aprendido, estoy aprendiendo a bregar con esa. Me ha ayudado a poner límites. Me ha ayudado a decir que no. Me ha ayudado a valorarme, a quererme, a reinventarme. Y me ha ayudado a pensar quién soy. Mami, ¿no te crees que tú sabes quién tú eres? Y no es tu bizcochito. Hay mucha gente. No sabes quién es ni para dónde va. Y aquí yo alzo la mano. Porque yo fui una de ellas y te cuento que a cada rato en el camino, ¡fuaca, nena! Me voy por la cuneta y me pierdo. Y no es con el alcohol. Yo con el alcohol, el alcohol y yo nos dimos una clase de divorciar que yo, Lucy Pagan, gracias, tan bella. Yo desaparecí del alcohol de mi vida. Pero a medida que el tiempo pasa como madre, como esposa, con las redes sociales, económicamente, o sea, muchas cositas sociales que nos pasan a nosotros, sociales, emocionales y económicas que nos pasan en nuestra vida diaria, que de momento tú, ¡ay, yo estoy colgada en este departamento, Cristo amado! Pero es como yo te digo, esto es algo de todos los días. Si estás pasando, si estás pasando, óyeme, tú, ¿tú qué me estás viendo? Esto no es un live, este live es para ti. Tú, sí, tú, 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 tú que me estás viendo. Lo que te está pasando, lo que te está pasando, tiene fecha de expiración. Lo que te está pasando, y este live no es casualidad, lo que te está pasando va a pasar y ya no va a doler más. Te lo estoy diciendo. Tú vas a poder con esto y con más. ¿Y por qué a ti? Porque tú puedes. Porque tú vas a salir de aquí. Porque si Dios te lo puso en el camino, Él te va a dar la solución. Y tú vas a poder salir de ahí. Y si yo te pongo todos estos videos que me has visto borracha y chavando, no es para que me cojan pena, a mí pena no me tengan que coger. Porque tú sabes que yo pensé defender y yo tengo a Dios conmigo. No es para que me cojan pena, es para que tú veas de dónde yo salí. Dónde fue que yo hice la decisión de decir, ¡San, se acabó! Yo nací completa y tú naciste completa. Tú no necesitas de absolutamente nadie que te venga ni a complementar, ni a salvar, ni a curar, ni a sanar. Lo vas a hacer tú. Y yo sé que si te sientes así, no tienes fuerza de voluntad. Exactamente por eso es que estás así, porque no tienes la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad ni la vas a comprar, ni te la van a prestar, ni te la van a regalar. La tienes que construir tú. ¿Y cómo tú lo vas a construir? Todos los días tú tienes que ser paciente. Repite conmigo, paciente. Repite que no te oigo, paciente. Porque mira hasta dónde tú has llegado en el día de hoy. Mira todas las cosas que te han pasado. Mira la edad que tú tienes. Eso cogió tiempo, ¿verdad? Pues también va a coger tiempo. Reinventarte. O sea, ¿cuál es el desespero de querer tener todo figurado hoy? Y resolver hoy. Las cosas no son inmediatamente, porque tienen un proceso. Y que yo te he dicho muchas veces del proceso, que en el proceso vas a encontrar progreso. ¿Ves? Y yo te hablo así porque a mí me hubiese gustado que alguien me hablara de esta forma. Y que alguien me dijera, todo va a estar bien. Vas a salir de aquí. ¡Ay, estrella! Henry empezó la fiesta estrella. Ponte. Descocótate. Que yo te pago ahorita. Mira, felicidades y felices que Dios te siga bendiciendo por todos tus logros. Y por los que vienen, eres de admirar. Dios te bendiga también. Gracias. Vas a salir de aquí. Espérate. Y quedamos siempre como que en esta de que a lo mejor me estás viendo y tu problema no es de alcohol. Tu problema es con tu esposo. O tu problema es con tus hijos, que tus hijos son como tú no quieres. O tu problema es con los vecinos. Tu problema es en el trabajo. Tu problema es con tu mamá, con tus hermanas, con tu familia, con tu vecindario. Económico. Olvídate cuál. Todos tenemos problemas. Todos. Y tú no sabes cómo solucionarlo, cómo darle cara, cómo... Pues, ¿sabes qué? Empieza con lo más simple y lo más básico. Y es admirarte. Y si a ti no te gusta admirarte, como yo ahora mismo, que tengo casi 20 libras de más. ¡Ay, Henry! Gracias por esas estrellas. ¡Qué escándalo! Gracias, mi amor, por esas estrellas. I wish I was your neighbor. Elka, a lo mejor si eras mi vecina, no me valoraba. ¡Ay, Dios! No te gusta lo que tú eres. Como yo ahora mismo, tengo 15 libras de mayor que hasta 20. No me gusta. Por Loida. Este marido mío, Loida es la del video que se trepa y se encaraba y yo estoy toda chava. Yo sé que no es fácil. No es nada fácil. Pero qué bonito es que tú digas, mira, no me he gustado lo que yo he hecho, pero yo lo voy a poder lograr. Como por ejemplo yo el sobrepeso. Me ha dado la gana de volverme loca comiendo, pero yo tengo esa fe de que yo sé que yo voy a volver a rebajar esas libras. Un ejemplo. O tú, ah, que no te gusta cómo son tus hijos, que no te gusta la vida que tú llevas. Pues entonces, cámbiala. ¿Tú sabes qué es lo más fácil? Que tú cambies la forma en que tú ves la vida y cómo tú piensas. Eso va a hacer que todo sea diferente. Que todo sea diferente. Como yo empecé este live, este live yo empecé diciendo, si lo que te duele no avanza a llegar. O sea, tú estás esperando ese milagro, ese milagro no avanza. Pues suéltalo y avanza tú. Y vas a empezar con las cosas más simples. Un 2 de junio fue el último día que yo me descocote bebiendo. Yo quería dejar de beber, llevaba años queriendo dejar de beber, pero yo no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Por lo que te mencioné anteriormente, yo no tenía fuerza de voluntad. Y nadie puede hacer eso por mí, eso soy yo. Y recuerdo que me levanté un 3 de junio y dije, hasta aquí llegué, pero no, lo dije así a lo loco por encima. Porque yo sabía que no lo iba a cumplir. No confiaba en mí, no me admiraba. Ahora es otro cantar. Ahora yo me paro frente al espejo y yo digo, Ibeliza, eres la más caracachimba, me encanta quien tú eres. con mucha humildad, porque aquí tienes que decorarte de humildad y sentirla, porque la humildad te va a abrir muchas puertas y es bien bonito. Entonces, vas a ir, como hice yo, ese 4 de junio, yo recuerdo, 3 de junio, me levanté y hice la cama. Algo que no, que no hacía usualmente. Pues yo hice, ¿para qué voy a recoger la cama? Si yo voy a venir por la cama. ¡Ay, lo que queda es un minuto! ¡Magnífica! Gracias por las estrellas, Dios mío. Ese día recogí la cama, pero yo decía, ¿para qué voy a recoger la cama? Gracias, mi amor, la Ana de Santiago. ¿Para qué voy a recoger la cama? Si yo vengo por la tarde y me voy a tirar en ella. Porque recoger la cama en la mañana hace la diferencia. Esas primeras horas de la mañana hacen la diferencia. El devocional. Tú vas a mi tienda de Ibeliza.com, ahí hay un devocional. Hay dos devocionales. Hay uno en inglés y uno en español. Ese devocional, antes de, ya tan pronto, yo abro mis ojos azules en la mañana. Eso es lo primero que yo, yo estiro la mano, fuá, y ahí está el devocional esperando. Mami, porque los primeros segundos de esa mañana, lo que tú le metas a esta, va a ser la gran diferencia durante el día. Y recuerdo que empecé a hacerme, a cuidarme la cara. Empecé a hacer faciales de la cara. Me empecé a envolver en las redes sociales hasta que cuando me empecé a sentir fuerte, eso lo conté a ustedes. Ustedes no sabían nada porque acuérdate, cuando tú eres así, bien cabezadura y no te gusta dar consejo, digo, que te den consejo, perdón, pues te quedas calladito. Y yo decía, ¿para qué voy a estar diciendo si yo sé que no lo voy a lograr? Pues seguí poco a poco, empecé a hacer la cama, me empecé, me compré unas cremitas, me acuerdo, me empecé a cuidar la cara, empecé a tomar mucha agua, me fui y me hice, me hice como, al otro día, me fui y me hice una pedicura porque yo tenía los pies bien hinchados, porque acuérdate, cuando tú bebes retienes mucho líquido. Me fui a hacer una pedicura, me pinté el pelo, recuerdo que me metía arroz, yo a todas estas sin saber que yo iba a llegar hasta aquí. Me fui a arroz y recuerdo que le di un cambio al cuarto, cambié la ropa de cama, cambié la decoración de mi cuarto, nada del otro mundo, compré accesorios, le compré accesorios diferentes al cuarto y me compré un juego de sábana nuevo y como que me fui motivando. ¿Qué fue haciendo eso? Fue despertando algo nuevo en mi beliza, aparte de que por ese tiempo que fue el año de la pandemia, yo acababa de abrir TikTok y me envolvía haciendo recetas de comida y aquí seguí con las recetas de comida y paquete, paquete y todo eso me trajo hasta donde yo estoy hoy y pasaron 15 días y yo decía bebo después porque ya había bajado ya 15 libras en 15 días, yo estuve bajando una libra por día. Claro, tú dirás, pero ¿cómo? Acuérdate, yo estaba hincha y llevaba 15 días sin beberse, se me hizo fácil botar esas primeras libras. Entonces, yo digo, espera, déjate quieta que te estoy diciendo, yo digo, voy a beber después porque llevo todos estos días, yo no me daba el palito para atrás, no por no, por no darme el palo, sino porque no quería, como había rebajado, yo decía, es que si bebo, después de beber a mí me entraba un hambre, nena, que yo me iba a las 2, 3 de la mañana borracha para el McDonald's que está aquí al lado que está abierto a 24 horas y me jaltaba el hambúrguer de papita, yo decía, es que si bebo, me voy a jaltar y ya yo he bajado 15 libras y me estaban empezando a ver tan linda, me pinté el pelo más rubio y yo dije, no, tengo que, definitivamente tengo que hacer algo, voy a beber después, lo voy a dejar para después, nena, lo voy a dejar para después, fue que me fui ese fin de semana, me fui dos meses después, todavía llevaba dos meses pero yo no había dicho que iba a dejar de beber, yo lo estaba posponiendo, ni beber ni fumar, me fui con unas amigas mías del trabajo para clear water y nos fuimos para la playa quedarnos ese fin de semana, yo todas, ya yo las tenía a ustedes, yo hacía live y me acuerdo que hice un live de la playa de allá en el apartamento con mis amigas y no sé qué, nos levantamos bien temprano al otro día para irnos a desayunar, ese día yo pedí un café, un Irish coffee, el Irish coffee le echan, creo que whisky, le echan alcohol, cuando yo me tomé, ya habían pasado dos meses, cuando yo me tomé ese traguito de café en la mañana, no me lo pude tomar, eso fue creo que como agosto 22, yo no me pude tomar ese café, yo sentía que yo me estaba engañando, yo sentía que yo me estaba fallando y aunque nadie me estaba viendo, pero me estaba viendo yo y me estaba viendo Dios y ahí yo entendí ese 22, eso fue 22 de agosto, ese 22 de agosto yo entendí que Ibeliza se estaba reconstruyendo y ese día me recuerdo que por la tarde nos fuimos para la playa y teníamos un tour y en ese tour nos montamos todas nosotras y era para ver los delfines y ustedes tienen que ver cómo cuando empezó ese tour ellos dijeron van a ver los delfines no sé qué, rueguenle a Dios que los delfines aparezcan porque muchas veces no salen y tenemos que irnos bien lejos para allá abajo y allá abajo los vamos a empezar a ver a todas estas yo no había declarado ni que era alcohólica ni que había dejado ni que no iba a beber más nada 22 de agosto arrancó el bote tan pronto ese bote arrancó por alguna razón yo me quedé en la parte de atrás en una partecita en una esquinita cuando ese bote arrancó aquellos delfines no paraban aquellos huellas y mira te lo digo separar los pelos porque fue una cosa que el mismo el capitán del bote aquel él empezó a decir que eso fue que eso fue algo que nunca se había visto y eso para mí fue como que la confirmación del nuevo camino que yo empecé a emprender mira nina yo me tiré una foto que yo parecía un Lion King porque yo tenía ese pelo rubio y lo tenía todo quemado y me tiré una foto y la poste aquí en las redes caramba yo debí haber buscado esa foto y ahí fue que yo puse dos meses sobria vida como te pongas te bailo no pudiste conmigo aquí voy yo agárrate que aquí voy yo me acuerdo que puse eso y ahí yo le anuncié a ustedes que yo estaba empezando a vivir una vida sobria ese día fue el día que yo dije no bebo más que fue un 22 de agosto pero la última vez que me di el palo fue el 2 de junio y tú viste como mientras tú vas caminando vas haciendo el camino vas haciendo la cerca vas limpiando yo no sabía que yo iba a lograr esto o sea yo no me lo propuse y por eso yo soy partidiaria y portavoz de decir que si tú no sabes lo que tú quieres solamente cógete un día a la vez y una cosa a la vez y ve al paso suavecito y cooperando sin prisa con mucha fe que todo va a venir porque tú no sabes cómo vas a hacer las cosas tú no sabes cómo vas a hacer las cosas ese déjame ver el video a ver si sale aquí ese fue el video checate a ver si puedes encontrar pero este fue este fue este fue estaba más flaca cayó palta pero fue uno de estos videos exactamente y yo creo que es por aquí que está y esos delfines no paraban checate a ver si lo encuentras contigo desde el principio y eso es algo que yo valoro tanto porque muchas de ustedes están conmigo aquí desde el principio y siempre por eso siempre te digo chica no no te desespere no te desespere muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a hacer las cosas es que no sabemos no tenemos idea no tenemos idea pero cógete un día a la vez una cosa a la vez ve suavecito ve con fuerza ve con fe ve obedeciendo y todo va cayendo en tiempo ahora yo miro para atrás y yo digo yo no hice nada diferente bueno si hice cosas diferentes que fue decirte lo que empecé a hacer como hacer la cama como empezar a quererme a respetarme y te digo que hoy en día yo me cargo con una dignidad con una dignidad que no hay quien me lo quite y lo mismo cuando la gente me dice que tú eres así que tú eres asap porque la gente siempre te critica yo digo a mi no me importa la gente va a tener su opinión de quién es Ibeliza y de quién tú eres lo que sea pero nadie me controla yo no le puedo dar el poder a los demás para que me controlen con sus comentarios y su forma de pensar allá hay ¿entiendes? ya no tengo que utilizar ni la altanería ya no tengo que utilizar ni las malas crianzas no tengo que utilizar nada estoy sin aire no tengo que utilizar nada de eso porque ya nace en ti un poder un poder y un amor propio y vuelvo y te digo si yo lo pude lograr lo logra cualquiera y vuelvo y te repito tal vez no sea tu problema ese tal vez tu problema sea el otro pero es problema tiene una solución y puedes salirte ahí espérate los procesos son fuertes pero gracias por hablar tan claro el camino se hace difícil pero con Dios todo es posible Leti gracias y es y es como tú veas tu o sea es como tú veas la vida a mí tanta gente me dice yo tengo tantos problemas yo no sé qué hacer y yo mi hija tomar acción tomar acción no tienes que hacer más nada tomar acción ay pero es que no tengo ánimo pues quédate tírate en la cama cuesta te dormir date un baño cuesta te dormir y siempre te lo he dicho quédate en esa cama tira dos tres días es más yo sé que es mucho una semana pero después de ahí te tienes que sacudir porque te vas a quedar ahí y te van a llevar las carmelitas ay no y tú no estás para eso definitivamente que no se vale llorar que me llaman no y no es para que lo menos que yo ni me tienen que coger pena ni me tienen que créeme que por eso por esto yo no me voy a hacer más famosa por estas lágrimas yo lo que quiero es tocar tu corazón y sembrarte la semilla de la motivación la semilla de la esperanza porque se puede Dios siempre es fiel Marta Dios está así esperando porque tú lo clames y tal vez muchos también dirán como decía yo Dios mío pero tú te olvidas de mí si a la madre mejor podría pelear con Dios insultaba y todo por tu culpa pero porque tú me permites pasar estas cosas bueno porque él te él te pone todo todo está ahí está ahí está el diablo está el diablo te estás poniéndote y tú escoges tú decides a quién tú le vas a hacer caso y para eso está el termómetro de nosotros que está aquí dentro del espíritu como digo yo y como te digo yo todo esto esta es mi experiencia y este es mi testimonio de vida y esto es como Ibeliza lo logro pero como Ibeliza lo logro no significa que lo va a lograr el otro pero sí hay un mensaje en todo esto que tú puedes beautiful blessing for inspiring good favor ay qué linda Rosy gracias ahí apareció el video ay mira esta es una de las fotos de ese fin de semana mira ah pero tú lo que me estás enseñando la foto porque yo me veía más flaky más joven colágeno mira y para que tú veas que se puede mira todas las cosas que yo he podido ir logrando que yo las puse en mi historia por querer hacer las cosas diferentes por dejar de ser una mujer malcriada por dejar de ser una mujer que vivía por las emociones y por dejar llevarme por los demás ya nada de esas cosas existen ahora es todo con el amor de Dios con el amor de ustedes y poco a poco entiende la sobriedad me ha traído mucho dominio propio mucho control incluso Yubi te amo y feliz cumpleaños Yubi que cumpliste el 25 en estos días mi hermano lleva seis meses sobrio y mi papá que nunca me lo ha dicho pero yo lo sé yo dejé de beber y mi papá también dejó de beber lo que pasa es que a mi papá ni le gustan las redes ni hace nada de esto pero él dejó de beber también y nunca se le cuestionó ni le preguntaba pero desde que yo empecé a isla ya que también me he unido más a mi familia y a cada rato ustedes saben que voy a Puerto Rico y siempre saco tiempo para mi papá yo soy muy apegada a mi papá y a mi mamá y a mi hermano en especial a mi papá ¿he sacado ese tiempo? Ese es es de tres minutos pero es que fue cuando empezó que arrancó empezaron ellos salió la música y empezaron ellos a brincar mucho es al principio espérate 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 no te vayas está bien mi amor thank you mi amor mi esposo quería buscar el video pero piña colada nos haltamos postre y nos vamos Puerto Rico por todos los negocios a Chinchorreal y muchos me preguntan pero tú bebes te das un traguito una mimosa nada ni una sidra me tomo yo nada no me interesa porque aprendí a que la tranquilidad la felicidad la paz la traigo desde adentro y yo misma la he cultivado tú te imaginas que te tiré a una isla desierta y no tengas alcohol ni cigarrillo ni droga ni todas esas cosas que tú haces para entretenerte ni el teléfono que se yo que vas a hacer si no eres feliz con lo que tú tienes ya te la envite porque te va a llevar quien te trajo y nada mejor que cosechar tu propia tranquilidad y felicidad con lo que ya tú tienes claro todo lo demás es una decoración y te ayuda pero ya ¿ves? y siempre me dicen compartes con la gente que compartías antes con los que bebían yo sigo compartiendo con todo el mundo yo sigo frecuentando yo sigo todo 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 porque yo me di cuenta que el problema no estaba a mi alrededor el problema estaba aquí el problema lo tenía yo el problema era yo nena yo era la yo era la estaca de la toxicidad tú te juntabas conmigo te echabas a ti te convertías en una diabla entonces me he dado cuenta que no era a mi alrededor que era yo que la gente que estaba alrededor mío se escocotaban bebiendo porque me seguían ¿viste? y no no he tenido que soltar a nadie claro uno se va alejando de ciertas situaciones de personas pero hay muchas que no me tocó alejarme que se fueron solas pero ahora valoro todo valoro las amistades valoro valoro el tiempo que me dedican valoro todo lo que me rodea valoro mis hijos mi hija que fue la más que sufrió mi hija que tiene 23 porque era más adulta mi hija fue la más que sufrió pues y me meto donde sea me invitan para aquí me invitan porque saben que en este mundo del entretenimiento y de las redes sociales hay mucho networking y mucho evento y en los eventos hay bebelata y tú tienes que ver como todo el mundo ya sabe mi historia mi testimonio y siempre vienen a donde a mí con un vasito de agüita periel y con limón digo yo soy la que lo pido usualmente pero tú no ves que nadie está encima de mí dale dale al contrario no espérate ya no bebes me encanta ese respeto que hay y voy a donde quiera y me junto a con todo el mundo bebiendo fumando brincando porque he sido la luz cuando voy a los sitios y otra cosa he aprendido a respetar a respetar mi entorno tú bebes tú fuma tú haces lo que te dé la gana a menos que tú no me pides un consejo yo no voy a estar dándote mi opinión ni mi opinión ni mi consejo que tú no me lo has pedido pero puedo compartir contigo lo más bien ¿entiendes? o sea son muchas cosas que he ido aprendiendo y que me han ayudado y lead by example mucha gente termina pidiéndome mi servicio pidiendo mi consejería lo que sea porque han visto como yo los respeto y no los juzgo si yo sé lo que es vivir de adicciones es duro entonces lo que hago es que le hablo de la forma que yo lo logré le proporciono mis herramientas y todo con respeto como te digo así que y algunos de los que bebían contigo dejaron de beber por lo menos por lo menos uno de ellos era mi hermano y del grupo de las amistades y es que yo bebía con Tutti Limundi y ya yo estaba en un momento que yo bebía aquí sola en casa pero tengo unas cuantas amistades en Puerto Rico que sí que han dejado de beber sí o si bebía mucho ahora bebé mucho menos si cuánto tú ay mi Dalia me tienes que enviar me tienes que escribir a libeliza riendo y comiendo punto com envíame un email ahí Jax no me escribas al DM escríbeme ibeliza riendo y comiendo at gmail y ve ay Ciro que quiero mi amor tan bella tan bella Ciro gracias mi amor Jacqueline saludo Sonia Noemí ay Sonia tan linda yo te conocí en Chicago que más Dios te bendiga como te ha bendecido a ti y ven Miranda gracias sí porque es que mucha gente logran vencerse logran y empiezan entonces a tirarle a los demás empiezan a vanagloriarse y a mira donde yo estoy mira lo que yo logré y ya tú no sirves porque tú todavía estás en ese hoyo nena al contrario extiende tu mano y empieza a sacar a todo el mundo del hoyo vuelvo y te digo con respeto y si te piden el trabajo o sea si te piden ayuda porque hay gente que yo estoy bien pues déjalo que estén bien allá di que bien tú sabes así que hola Madeline qué linda pero nena yo me tengo que ir tú sabes por qué porque hoy yo voy a pasar mi 2 de junio en vez de estar en la calle y no sé qué acuérdate que estoy aprovechando que ha bajado un poquito las presentaciones y eventos y charlas y todo ha bajado un poco estoy aprovechando y mi nena tampoco tiene torneo voy a hacer el jardín ya yo tuve desayuno con mi esposo ahora me voy con mi esposo vamos a comprar unas matas y me voy a meterle en ese jardín a celebrar mis 4 años de sobriedad ok así que gracias por estar aquí pero mira la hija ella quiere que yo esté aquí mira estas mujeres ya se enfocaran que yo me voy es que es tremenda uno te hace y tú coges mami no bendito me tengo que ir porque ajá mi familia me necesita aquí no voy a cocinar hoy yo no voy a cocinar no me voy a meter en las matas y se acabó así que te quiero gracias por estar aquí gracias por compartir este video y si tú quieres sentirte bien palabra motivación ponte a ver este live de nuevo porque no te lo voy a repetir así que gracias un millón gracias por todos esos mensajes tan lindos tan lindos que me pusieron y Belis Vargas gracias Johanna Albaladejo gracias de Corozal para el mundo quiero ver tu jardín por favor ok déjame enseñarte ay ay yo estoy tan explotada estoy oxidada nena espérate a mí y yo siempre le he dicho que a mí estas las matas se me han dado mira que bella mira que linda mi casa que by the way espérate me compré esto en el en el en el en el de esto ayer había garacel y la metí a la bardín chévere y me la compré mira que linda y la puse ahí mira el jardín espérate ay Dios ay magnífica espérate míralo ahí está pelado y le voy a poner unas cuantas matitas lo voy a arreglar le voy a poner unas bromelias este y ya eso lo que voy a hacer una que otra cosita y San se acabó pero te dejo de verdad no no de verdad ya ya me cansé y me cansé de contarte toda la historia y de hablar contigo te quiero comparte el video y gracias por estar aquí y haberme traído hasta aquí por todas tus estrellas y tus mensajes tan bellos que tú me dejaste ok dale tú tienes tú quieres y tú puedes y te lo digo yo que tú tienes tú quieres y tú puedes porque tú eres un arte moi que pas y tú y tú y tú me tú Gracias por ver el video